Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, y como estáis viendo en el título, vamos a reaccionar al nuevo temita que ha sacado Acru junto a Easy A, llamado Padre Nuestro. Es súper curioso porque, como ha dicho el propio Easy A en sus historias, se han juntado las dos A, la doble A, Agustín y Alejo. Así que sin mucho más que añadir, gente, vamos a darle amor a esto, recordad suscribiros, recordad darle like, todas esas cosas que se suelen hacer para ayudar a los canales y tal. Ya sabéis que a mí me renta cuando la gente se suscribe, así que si te gusta, dale amor y poquito más que decir. Vamos a darle caña ya, que tengo unas ganas tremendas de escuchar esto, a ver qué pasa. Uh, espérate que esto empieza muy rico. Esto empieza muy rico, ¿eh? Va a ser hit, no tengo dudas. Buah. Buah la instrumental, tú. Uf, hostia, esto es verdad. Buah. Me está poniendo los pelos de punta, hermano. Los pelos de punta. Hoy, Padre Nuestro que arremanga por el cielo, bendice a estos rivales que no saben, yo no puedo. Tengo que librarme, enseñarles de lo nuevo, heredarles de trineo, sería darle de mi fuego. Uf. Madre de Dios. Esto suena, esto suena a gloria. Suena a fucking gloria. ¿Quién ha hecho aquí la vaina? Luigi Navarro, Mariano Bilinkis. Producción audiovisual por 8332 Group y dirección por Lucas Rosas y Manuel Goldschmidt. Grandes esos chavales, siempre metiéndole durísimo. Un shoutout supremo para todo el mundo que ha trabajado en esto. Oye, esto empieza muy, muy, muy bien, ¿eh? Todo, todo suena. Todo es épico, todo es épico, perfecto. No puedo más, ¿eh? Tengo cordones y espinas, dolor que me inspira, cautivo mientras que desfila sin farto. El ego que inspira, vistiendo metida, la bala metida en tu plato. Voy a despertar a mi padre, pero me suda los cojones. Lo siento, papá, si ves esto, lo siento. Pero es que... Es que es muy bueno, es muy bueno esto. Oye, 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 oye. Que yo vaya luego a investigar cada jodida frase de esto porque me parece que tienen un triple, cuádruple sentido. ¿Cómo va? ¿Cómo va el asunto? Oye, muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Y cabe hacer hincapié muy grande en el videoclip. O sea, lo que hace Acru, sabemos que es espectacular. Lo que hace Isia probablemente también sea espectacular. No lo hemos escuchado todavía, pero va a ser espectacular, ¿vale? Estoy seguro. Pero, tío, el video... O sea, el video es una obra de arte, brother. ¡Esto es épico! No puedo, no puedo, no puedo. O sea, loco. Loco, de verdad que no puedo. Esto es... O sea, estoy flipando, loquete. Flipando, flipando, flipando. Mira, voy a poner un comentario ya. Dadle like. Si encontráis mi comentario por ahí, dadle like. Qué puta locura. Qué puta locura, tío. No sé ni qué decir, no sé ni qué comentar. O sea, mejor me callo y sigo. Como suena con distorsión el delay, tío, del estribillo. No, no, no te ve. Ese, eh, eh, ese, eh, que suena, suena como distorsionado y es, o sea, no sé, mola mucho. Mola mucho. Mola mucho. Oro baila el pecho. Haciendo ahí referencia como a las cadenas, ¿no? 100%. No hay más que hablar cuando avalan los techos. Tanto grueso que me caen no me traen satisfecho. Soy la luz de la ciudad. Soy la estrella de su techo. ¿Cómo? Yo, yo, yo digo una cosa. Esto es arte. Esto es arte. Esto es arte. Es arte. Y quien diga lo contrario, no tiene ni idea. Me parece que esto... O sea, me la estaría jugando mucho, pero creo que a nivel producción general, de todo, es de lo mejor que hemos visto este año. Este año. Y llevamos ya nueve meses de este año, eh. Cuidado. Cuidado. Es de lo mejor. O sea, estoy flipando. Padre nuestro que arremanga por el cielo, bendice a estos rivales que no saben, yo no puedo. Tengo que librarme, enseñarles de lo nuevo, heredarle este trineo, sería darle de mi fuego. Padre nuestro que arremanga por el cielo, bendice a estos rivales que no saben, yo no puedo. Tengo que librarme, enseñarles de lo nuevo, heredarle este trineo, sería darle de mi fuego. No. Es impresionante La instrumental Dios Dios Mira la cantidad de gente Que ha trabajado en esto Mira la cantidad Que es que no Que es impresionante esto Enhorabuena Máxima a todo el mundo que ha trabajado en esto Porque sinceramente creo Y lo digo desde ya Es de lo mejor que hemos visto este año Pero tío, a nivel personal También es como que me ha quedado El cuerpo Se siente todo tan oscuro Se siente todo con un trasfondo Más allá del que nos cuentan Que es muy loco Es muy loco y ya está Y me callo un mes Y me voy Espero que hayáis disfrutado igual que yo este tema Si os ha molado Pues suscribiros Como ya he dicho antes Y ya está